Ya me he comitado en su cara, yo le puedo ver Eh, pero te tengo que limpiarme ¿Vas a un día? Es un montón ¿Me dais tanto? Yo no Pero escuchen Las etiquetamos tipo colaboración ¿Me pagan? ¿Te parece demasiado? ¿Cuál es el precio? 200 dólares 200 dólares, las dos incluidas Con final feliz Ah, bien A ver, 200 dólares las dos incluidas con final feliz Nos partimos 100 cada uno Y estamos De pedimos 100 a tortillas ¿Aceptan USDT? Criptomonedas Mejor Ah, mejor Ah, listo, entonces No